Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en el Estadio Iván Elías Moreno para lo que será la tercera jornada del torneo clausura entre Sport Boys ante la Universidad San Martín. El Club Rosado viene de caer en condición de visita frente a Alianza Lima por 3 a 1, mientras que Cuadro Santo viene de perder por 4 a 0 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Así que este partido pinta bien y aquí lo vives y lo gozas y lo... Bien amigos de zona de hoy, nos encontramos con Luciano Mieto hoy por el que ganó 2 a 0 ante San Martín. ¿Cuál es tu sensación del partido, Luciano? Nada, tranquilidad, que nos da para seguir trabajando, seguir creciendo. Va a ser difícil el campeonato para nosotros, pero estamos con la predisposición necesaria para sacarlo adelante. ¿Cómo defines al plantel Rosado de esta temporada? Bien, hay que seguir por este camino, ganando, siempre todo es más fácil. Así que nada, a meterle con todo y que saludo para toda la gente de hoy. Muchas gracias, Luciano. Éxito.